Personalmente tengo un proceso que realmente por defender a la población hoyerina, en este caso específicamente a un centro poblado de Canrachico, donde los abigeos se metieron y como autoridad nosotros ingresamos, dimos parte a la justicia, pero sin embargo esta justicia hizo mal el uso de las leyes para involucrarnos como si fuésemos nosotros los torturadores, que seamos de lesa humanidad, pero eso se ha terminado el 13 de septiembre de 2018, ahora tengo la resolución ya de rehabilitación. ¿La otra parte no va a pelar? Porque ahí terminó todo. Aparte de eso, usted no tiene ningún otro proceso pendiente por violencia familiar, por actos de corrupción, que es lo que más se pone en ajena, ¿no? Violencia familiar nunca he tenido, de repente me han violentado a mí, pero yo jamás he denunciado, pero eso sí voy a decir, soy claro. Seguramente van a decir, ahí ya corren voces donde algunos problemas de las obras que yo tuve, se han archivado, pero ahora están buscando reactivar eso, pero seguramente en eso también vamos a... Pero los demás no tengo absolutamente... ¿Usted tiene, usted es propietario de nightclubs? Bueno, también me han dicho hasta bien cosas, si yo soy dueño o tengo una empresa en ese estilo, que vayan a la SUNAT, que busquen. Yo tajantemente niego que no tengo. Yo soy profesor, yo soy dirigente, yo soy político, y yo jamás estaría metido, jamás voy a estar... ¿Usted es el dueño de nightclubs? ¿Quién es el dueño de los nightclubs? Bueno, eso hay que averiguar. Y los que saben que averiguan, a ver, porque me demuestren con hechos, si yo soy, ¿no? Y eso un poco que me incomoda cuando dice, dice... Oye, hay que ser claro. Para nosotros, yo tajantemente digo, yo rechazo categóricamente, no tengo ningún negocio. ¿Algún familiar suyo? ¿Algún familiar suyo es propietario de nightclubs? Puede tener familiar, hasta hay apellidos robles que incluyen. Respóndame mi pregunta. ¿Algún familiar suyo es propietario de nightclubs? Pero ellos que respondan, yo no tengo. Correcto, pero si usted llega a ser alcalde, ¿cuál va a ser su actitud frente a este tipo de hechos? Porque tiene que tener una posición clara y firme. Si usted tiene a un familiar suyo, dicen que un hermano suyo tiene nightclubs. ¿Cómo va a ser su posición suya si usted es alcalde? Nosotros nos vamos a basar las normas, ordenanzas que tenemos y tienen. Hay que ser respetadas. Nosotros, aquí no hay familiaridad, aquí no hay compañerismo, sino de acuerdo. Y hay que poner prácticamente las normas en tapete para poder ordenar.